¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos mi gente! Muchas gracias Carlos ¿El sitio cuál es? Reto3000.com Reto3000.com, correcto ¿Cómo es, Pietro? Mira Vamos a tirar una batallita Carlos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, Pietro! Una batalla contra Carlos Una batalla contra Carlos ¡A convencional! ¡Vamos mi gente! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Cómo es, mi gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Totáctole, Anchurez! ¡Dale, contacto,stones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ey, mi gente, no puede ser, mi gente, no puede ser. ¡Vamos, vamos! Este sí, ¿no? Ey, vayan. Mi gente, mi gente, damos segundos. Vayan a Reto3000.com a poner ahí. Reto3000.com 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 Ya hemos juntado 13 mil dólares el día de hoy 13 mil dólares Reto3000.com Si ustedes donan un dólar, yo dono un dólar Si ustedes donan 10, yo dono 10 Si ustedes donan 100, yo dono 100 Reto3000.com Pero ahora vamos a ganar la Shin Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Muchas gracias Carlos, muchas gracias Estamos muy felices acá en Honduras por usted Gracias Carlos, no lo podemos creer Es el apoyo que está brindando Shin, 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 ¿te quiere decir algo? Dígalo, dígalo Yo estoy escuchando Dígale que en los últimos 5 minutos La recaudación ha subido Mil dólares más en 5 minutos Shin, dice Carlos Que en los últimos 5 minutos La recaudación subió mil dólares En 5 minutos Vamos mi gente, vamos Reto3000.com Reto, mira Reto3000.com Ven esto, ven esto A ver, a ver Exacto, sí Sí, se puede Vamos Mira Wow Qué loco Pero mire, mire, mire A ver si sube 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 4, 3, 8 4, 3, 8 Ahorita 5 minutos A ver cuánto estamos 4, 3, 8 A ver en cuánto A ver si le pueden ir agradeciendo todos los nombres Vamos a ver si sube Vamos a ver si sube 4, 3, 8 2 2, Carlos Dígame Terminando la batalla Voy a ver cuánto se va Vamos a ver Vamos a ver Vayan a reto3000.com Reto3000.com A ver si sube Gracias Carlos De verdad Como hondureño Te lo agradecemos Por todo el apoyo Que nos está brindando La verdad que nos conmueve Y si puede escuchar por mi voz Estoy muy emocionado Con muchas ganas Hasta de llorar Por lo que está haciendo Usted No lo podemos creer De verdad Carlos Muchas gracias De verdad Nos conmueve a todos Hay manera de poner Reto3000 En la pantalla ¿Cómo se puede hacer eso Para que la gente sepa? Reto3000 Miren que nosotros No sabemos Por eso no lo hemos podido Realizar No, no sé No sé cómo colocarlo Pónganlo Reto3000.com ¿Se ve que colocamos Alguien con una Cancarta? Si Lo tienen Un cartel Vamos a hacer La escuela Carlos Espina Dice la gente La escuela Carlos Espina No, no, no Vamos a buscar un cartel Ahorita Para poder colocarlo ahí Si, si, si Me parece excelente Me parece excelente Porque Porque muchos Están preguntando ¿Qué dónde? ¿Qué dónde? ¿Qué dónde? ¿Qué dónde? Reto3000.com Reto3000.com Bueno, bueno A ver, a ver, a ver Ahorita que termine La batalla Vamos a ver Cuánta gente Aportó Vamos a ver Ya nos quedan 27 segundos Vamos a ver Aquí termina Reto3000.com Vamos a ver Ahorita Vamos a ver Ahorita Vamos a ver Ahorita si logramos Construir una escuela Completa con el apoyo Con el apoyo Con el apoyo de todos Nuestros seguidores Y el apoyo Y el apoyo De nuestro amigo Vamos a ver Vayan a reto3000.com Y hagan su donación ahí Reto3000.com El enlace está en mi perfil También Reto3000.com Vamos, vamos Mi gente Reto3000.com 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 A ver En el perfil de Shin En el perfil de Shin Les doy un minutito Para que vayan por ahí Reto3000.com Vayan Vamos a hacer una batalla más Y luego Luego nos fijamos Para que les den Para que les den tiempo Una más Una más Vamos Vamos a hacer una batalla más Y luego Vamos a hacer una batalla más Y luego Vamos a hacer Un documento Un documento Estamos Lugando A Reto3000.com Ya le Ya Vamos Vamos Hey mi gente Recuerden Recuerden Todo lo que ustedes den Yo Lo voy a duplicar Si ustedes donan Un dólar Yo voy a donar Un dólar Si ustedes donan Diez dólares Yo voy a donar Diez dólares Si ustedes donan Cien Yo voy a donar Cien Así que el reto 3000.com Cada Dólar Cuenta mi gente Hasta llegar a Veinticinco mil ¿Por qué? Porque una escuela Vale cincuenta mil Así que si ustedes Ponen veinticinco mil Y yo pongo veinticinco mil Ahí Llegamos a la meta Así que vamos mi gente Lo vamos a duplicar Lo vamos a duplicar Si ustedes Reto3000.com Ustedes ponen un dólar Yo pongo un dólar Si ustedes ponen diez Yo pongo diez Si ustedes ponen cincuenta Yo pongo cincuenta Reto3000.com Reto3000.com Mi gente Reto3000.com Reto3000.com Mi gente Vayan 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 Que se les pausó el en vivo A yo no sé qué pasó por ahí No sé No sé qué les pasó No sé qué les pasó Pero vayan a reto3000.com Está en mi perfil de Tik Tok Está en el perfil de Chin Está en ambos perfiles Ustedes van a mi perfil Van a mi biografía Ahí hay un enlace Creo que El día de hoy Cuando comenzamos Mi gente Estamos en 425 Ahorita estamos en casi 440 Y vamos a ver Que siga subiendo Reto3000.com Mi gente Denle intacta Compartan con todo el mundo Reto3000.com Mi gente Reto3000 Aunque yo no tenga señal No pasa nada Mi gente Reto3000.com 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 Ahí pueden Es que obviamente Están en las montañas Mi gente Ellos están en las montañas Yo sé Yo sé que tiene mala señal No se puede hacer mucho Mi gente Pero Vamos mi gente Vamos mi gente Denle intacta Denle intacta Apoyen 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 Esto lo estamos haciendo Para celebrar Que llegó a Honduras Mi gente Estamos haciendo esto Para celebrar Que Shin Fujiyama Llegó a Honduras Denle intacta A la pantalla Denle intacta Denle intacta Denle intacta Denle intacta Una más Una más Una más Y luego Una más Una más Una más Y tienen 5 minutos Para ir al reto 3000.com Reto3000.com 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 Hey mi gente Sí Como les digo Reto3000.com Reto3000.com Tienen 5 minutos Y después Vamos a ver Cuánto logramos hacer En este en vivo Recuerden Si ustedes donan Mil dólares Yo voy a donar Mil dólares Si ustedes donan 10 Yo dono 10 Si ustedes donan 50 Yo dono 50 Así que den intacta La pantalla Y vayan a Reto3000.com El enlace Está en mi perfil Está en el perfil De Sheen Así que Vamos mi gente 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 Sin miedo Sin miedo Ustedes saben Reto3000.com Reto3000.com Y ahorita Vamos 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 Aquí Tac 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 No Las donaciones No manden Rosa No manden Nada Por aquí Mándenlo Por Reto3000.com 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 Y gente Reto3000 Mira Saben que Vamos a ver Aquí si podemos Poner un Sticker A ver Text Ah Dice que no puedo A ver Sticker Siempre Está saturada Pum Los niños Salen Abrazarlo Un noble Corazón Un guerrero Incansable Subida Su misión En el sol Ardiente Bajo el cielo Azul Su espíritu Indomable Su fuerza Su luz Más de 70 Escuelas Que es 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 Vamos Todos Reto3000.com Por favor Reto3000.com Ahí es Ahí es Reto3000.com Así Tenemos dos minutos Dos minutos Reto3000.com Dos minutos Para ver cuánto Logramos hacer Así es mi gente Así es mi gente Así es mi gente Reto3000 Vamos Dos minutos Vayan a Reto3000 Yo no quiero Ni una persona En este en vivo Yo quiero que todos Estén ahora mismo En Reto3000.com Luego pueden regresar Pero dejen un dolarcito Si todos los que están aquí Cuatro mil personas Van a Reto3000.com Y dejan un dolar Dos dólares Imagínense el impacto Que va a ser Y por cada dolar Que ustedes den Yo voy a dar uno Si ustedes dan dos Yo doy dos Si ustedes dan cinco Yo doy cinco Si ustedes dan diez Yo doy diez Si ustedes dan mil Yo doy mil Así que vamos Vamos mi gente Reto3000.com Reto3000.com No es menos Digo los nombres O no es ¿Qué camino te va a poner? Reto3000.com Reto3000.com López ya sabe López, ya sabe ¿Es que está? Sí López Sí A ver Vamos 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 Un toco Sí Lo tengo Yo estoy aquí Primero lo tengo yo aquí ¿Qué? Quiere que vayamos A Norbate a cargar La plaza Sí Solo estoy hablando Por qué porque queremos ver reto3000.com reto3000.com vamos mi gente que si se puede que si se puede vamos mi gente vamos a ver cuánto podemos hacer en estos 5 minutos ya solo queda un minuto mi gente un minuto reto3000.com un minutito mi gente para ver cuánto podemos hacer en 10 minutos que estuvimos junto a Carlitos aquí a ver a ver a ver a ver que sale mi gente vamos mi gente a ver que sale a ver que sorpresa nos tienen ustedes mi gente a ver que sorpresa nos tienen ustedes vamos a ver vamos a ver y a que hora terminan de correr hoy pues mire hoy son 50 kilómetros y solo llevamos los 18 así que 14 kilómetros llevamos 14 kilómetros llevamos así que no yo creo que hoy vamos a terminar como eso de las 5 de la tarde son las 12 del mediodía así que estamos aquí mire Carlos el sol está súper 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 fuerte estamos en medio de las montañas pero bueno aquí tenemos un montón de personas que nos están apoyando ahí le están dando comida a Shin que es lo mejor del mundo 14 segundos vamos vamos ahorita cuando revisemos cuánto quiero que Shin vea a ver quiero que Shin vea vaya vaya yo le voy a decir a Shin que vea yo le voy a decir a Shin que vea yo le voy a decir a Shin que vea ya esta es la Shin vamos 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 se acabó se acabó se acabó vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver vamos a ver a ver ok vamos a ver se lo voy a mostrar a Carlos Carlos Hey, mira Hey, Shin, Shin, vengase, vengase, vengase Aquí está con nosotros, con el día, amigo Corriendo conmigo, mira Hey, Shin, mira, mira A ver cuánto logramos juntar en los 10 minutos que hicimos ahorita Vamos a ver aquí Aquí vamos a ir al Mira, aquí estamos, tu página de recaudación ahorita Estaba en 438 438, ¿sí pueden ver ahí? Uy, se nos fue el Shin Shin Regresa, Shin Regresa, Shin Shin, se nos fuiste ¿Cuántos perros? Mira, mira, estamos en 438, viste 438, vamos a darle, ¿estás listo? Para que refresque la página A ver De 438 pasó a Uh, 440 Así que 2300 en 10 minutos 2300 2300 en 10 minutos Wow 2300 en 10 minutos En ese video, la gente ha donado 15 mil dólares en las últimas 2 horas, mi amigo Así que Vamos mi gente Gracias mi gente Vamos, vamos, vamos Gracias Carlos Ey, pero ahorita Ahorita me tengo que ir pronto Porque tengo que hacer unos videos Pero al final del día Pero al final del día Yo quiero ver Que nos conectemos O que hablemos O ahí vemos Si llegamos a los 25 mil o no Así que Ahí te aviso Ahí te aviso Pero mi gente Sigan yendo A reto3000.com Aquí Carlos Con pelo largo Ya, ya, ya Tiene menos pelo No Sí Ey, pero mi gente Ok, reto3000.com Recuerden todo lo que aporten el día de hoy Lo voy a duplicar Así que Vamos Muy bien, gracias Ey Pero bueno Ahí estamos Ahí los dejo Muchas gracias Muchas gracias por el tiempo Les hablo al rato Porque Está difícil la conexión Mi gente Y ahí vamos a dejar que Shin corra Ya vamos a dejar a Shin que corra Pero Vamos a dejar que Shin corra Mi gente Ahí me le dicen Ahí dejemos que Shin corra Mi gente Ahí dejemos que Shin corra Porque Si no va a estar en vivo Y va a terminar hasta Ahora sí Adiós Adiós a Carlos Ahí estamos Nos vemos al rato Bendiciones Adiós Nos vemos al rato Vamos Vamos Vamos